En el medio apunta al capo Edgar Ferrano Pérez Greco y en el frente de ataque César El Mago Martínez, todos dirigidos. Por ejemplo, Táchira a cargo de Manolo Dávila, las del Caracas Fútbol Club con Juan Sifonte Sousa, arranca otra edición más del clásico por antonomasia del fútbol venezolano. Deportivo Táchira y Caracas, se ven las caras, el gigante andino, el aurinegro. ¿Jugaba Maximiliano Cantera, Manolo? Maximiliano Cantera no jugaba desde el 4 de abril frente a Metropolitano, jugó 88 minutos y fue sustituido por Ángel de Sama. Tres partidos seguidos, tenía sin ver minutos. La titularidad por su buen desempeño sobre la banda. Balón hacia el medio para Martins. A correr sobre la banda, aquí está Pernia, ha enganchado bien Pernia, metió el centro de perna zurda, va buscando Aristigueta, el frentazo defensivo era de Benítez. Les va quedando al zurdo añor. La pelota la juega el aurinegro, balón sobre el costado derecho para Luis Melo. Melo hacia el medio, entrega para el uruguayo Cantera, Maxi Cantera, otra vez Melo. En la raya juega el volante central, ahí lateral en favor. Le está funcionando en esta propuesta de César Martínez. La salida con Sayomo en la mitad de la cancha. Responde Caracas rapidito con Pernia de descarga sobre la derecha para que corra Robert Hernández. Allá lo está esperando Noguera. Noguera contra Robert Hernández. Quitado un dolor de cabeza. Sanuel San Vicente por la baja ya prolongada de Robert Garcés. El zurdo Leo Flores ha tenido una muy buena prestación como titular y está ahí atornillado en la primera línea de volante. Muchachos, el Cana casi tiene esa opción de juego aéreo tanto con Aristigueta como Pernia. Pernia no es tan alto como Aristigueta pero va bien por arriba. Al salto Boca Muriel termina levantando la pierna. Aquí está Bernardo Añor jugando en el medio con Leonardo. César Martínez, buena pelota para Granados que tira al centro. Barrastrero no llegaba ahí, le metía el espuelazo. Johan Moreno y atención a la contraataque que tiene Caracas ahora con Edwin. Pernia va Pernia, va Pernia, Pernia, Pernia. Se va apoyando ahora en Robert Hernández. Mete el freno. Ahí está esperándolo Cantera entre dos. Entre los dos volantes centrales muerden fuerte aquí. Durísimo la falta de Pernia sobre Cantera y creo que lo perdona Alexis Herrera. Esa mora va a depender que Tachira pierda. Es un clásico. Jugaba Noguera, la terminaba perdiendo Noguera sin infracción. Atención que aparece Aristigueta sobre el costado derecho. Espera la compañía de Sayoma, pasó Sayoma, va Aristigueta. Al hueco aparece Robert Hernández, va solo Hernández. Hernández. Gol. 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 En tres cuartos de cancha aparece como asistidor Aristigueta. Pero el pique que mete Sayoma hace que se produzca un movimiento en Tachira y lo aprovecha Robert. Aquí está otra vez Robert Hernández. Atención a esta, metió al centro. Para que los jugadores de Tachira, los que quedan en el fondo, vayan como abejas a la miel. Y al espacio, descarga vacío ese espacio Aristigueta para Robert Hernández. Reacción estaba Reyes, Martínez, mete pierna por aquí Ferreira. Mira donde está marcando Ferreira en la salida. Hay una pelota en la mitad de la cancha. Una pierna fuerte también de Pernia. Ha amonestado el delantero de Caracas. Primera amonestada. Sacando es Robert Hernández. Estaba echando la mano atrás. Kuki Martin finalmente, el hombre que tiraba esa pelota. Y lateral, rápidamente, largo para Aristigueta. Atención a esta reacción de Caracas, Aristigueta. Aristigueta que gira. Gil, impecable Muriel. Ahora el centro de Melo. Corta y mete el cabezazo Moreira el uruguayo. Lucha en el medio cantera. Luis Melo, hacia atrás para Benítez. Benítez. A sumarse también en ataque. El asunto es que se juntan en tres cuartos de campo, pero le está faltando presencia en el área a Deportivo Tachira. Juntan muchos jugadores hasta tres cuartos de campo. Y luego... Ahí lateral. Ahí está Fereira. Mandaba larga esa pelota Fereira. Corre Pernía. A la lucha contra Daniel Benítez. Ahí lateral en favor del Deportivo Tachira. Pista Reyes. Palón abierto para Sayomo. Que sale por la banda derecha. La banda larga para Aristigueta. Taconazo de lujo. Ahora para Pernía. Va Pernía por el medio. Va Pernía. Va Pernía. Va Pernía. Va Pernía con el segundo. El segundo. El segundo. El segundo. Contreras. Contreras. Contreras en los tiempos. Y luego en la recién sale casi hasta la mitad del campo Contreras. Porque Tachira tenía solo dos defensores y el resto del equipo en campo contrario. Ojo. Me parece muy arriesgado. Tienes hacia el medio de la pierde Cantera. Sayomo que gira. Entrégase al medio. Ricardo Martins. Kuki. Ahora con Edwin Pernía. Con todo aparecía Daniel Benítez. Pasaba entre dos. Leonardo Flores. El pelo. Taconazo inefectivo. Estaba Robert Hernández para ganar. La salida con Leonardo Flores. Entregando para Pernía. Espulsante Pernía. Robert Hernández. En retroceso va marcándolo Benítez. Saca esa pelota el Tachirense. Balón por el medio que no puede dominar Cantera. De lujo. Entrega al hueco. Buscaba la incorporación de César Martínez. Saca esa pelota Pernía. Y va Pernía. Y va Pernía. Mete pierna por allá Vargas. El rebote le queda Sayomo. Y largo para que corra Pernía. Está habilitado. Va Pernía. Va Pernía. El retroceso ahora también por el medio de Luis Melo. Marca Noguera. Engancha Pernía. Se mete en el área. Pasó Pernía. Pasó Pernía. Hacia el medio para Martins. Juega Ricardo Cardoso. Cookie Martins. Ahora con Eduardo Ferreira. Demasiado expuesto Deportivo Tachira. Parece que se estuviera jugando al minuto 80-85. Aquí está metiéndose Pernía. Sacó el remate. Sorpresivo. Intentó. Y seguirá ganando en la encuesta. Ustedes pueden participar. Ya lo saben. Número de Liga Fudué por telete Auri Negro. Número de Liga Fudué por telete Rojo. Saca esa pelota por el medio cantera. Va Maxi. Con Leonardo Flores. Entregando para Martins. Cookie Martins. Abrió para Sayomo. Sayomo largo por la derecha para Pernía. Pernía. Al corte venía Noguera. La pelota está viva. Vargas en la raya. Aguanta bien el central. El banquillo de suplentes de Caracas. Por favor, Juan. Ya están haciendo entrada en calor. Moisés Acuña. Diomar Díaz. Néstor Canelón. Daniel Daza. Yonei Duarte. Jesús Arrieta. Y también está el arquero superior. Ya. Será un volante. Vamos a ver. La pelota mete a la etiqueta. Ahora para Pernía. Sobre la banda derecha. Va picando por el medio. Robert Hernández. Ya lo vieron más. Robert. Larga esa pelota. No llegaba Robert. Aquí está. Manuela izquierda. Entregando otra vez para Robert Hernández. Al hueco para Añor. Qué pelota le metió. Añor. 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 Robert para el tercero. Pelota hacia atrás. Gol. 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 Andes. Pulsante como siempre va Robert. Robert hacia el medio. Toca y pivotea. Fernando Restegueta en cortito para Pernía. Pernía. Alcanza a desviarla por aquí. En el fondo Vargas. Infracción contra Chacón. Todavía no sería matemática su clasificación. Pero sería cuestión de tiempo. Llegaría a 27 puntos con este resultado. Táchira que es noveno. Quedaría a 9 de distancia. Justo los que faltan por disputarse. Y la relación de goles es muy favorable para Caracas. Sayomo. Sayomo. Cómo juega Caracas. Leonardo Flores. Martins. Leonardo Flores. Leonardo Flores. Leonardo Flores apunta en cortito para Pernía. Pernía busca el espacio. Remate de Pernía. Saque Dierko para Táchira. Bueno. Quedó corto. Martins para despejar. Salió jugando Martins. Fereira. Aguantaba por aquí Pernía. Llega para recuperar Reyes. Reyes. Cómo ha jugado Sayomo. Todo Caracas. Todo Caracas. La verdad hoy 20 puntos. Uy mira esta pelota que le mete Pernía a Sayomo. Va, 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 va Caracas. El hueco completamente solo. Llegó Sayomo. Va al cuarto, va al cuarto, va al cuarto, va al cuarto. Se lo comió Sayomo. Se lo comió Sayomo. Tenía opción de pase para Pernía. Para retigues. Luis Melo. Pelota para Páez. Está ahí en la frontal. Sacó el remate del colombiano. Se la estrelló en su paisano. No puede Páez. Hay un lateral en favor del Deportivo Táchira. Dice allá. El colombiano Jesús Arrieto. Una variante habitual de Nuel San Vicente en los segundos tiempos. Cosa contraria en Táchira con sus extranjeros. Hay uno, el nueve, que vino para hacer goles y hoy no está convocado. Contreras para este rival con peligro Táchira es una de las tantas demostraciones de los problemas, muchísimo, que ha tenido Táchira no solo en este partido, sino a lo largo del semestre. Consumir tiempo, adormirla, manejarla. Martins. Salón por el medio. Metió el cambio de ritmo. Le quedó a Pernía. Le pegaba Pernía. Pedía un roce. Ahí saque de meta favorable al Deportivo Táchira. Ahí a Pérez Greco. Canelón quizás vaya por Sayomo y Arrieta obviamente por uno de los atacantes. Sí, Arrieta va por Pernía. Jesús Arrieta por Edwin Pernía. Nos falta confirmar la de Néstor Canelón. Buscando la carrera de Aristegueta. El despeje hacia el medio donde termina apareciendo Robert Hernández. Pernía. Leonardo Flores. La va pidiendo Sayomo por la banda derecha. Nicoya ya ha marcado también uno de los goles. Le salió tremendo regaño a Fernando Aristegueta. Que por segunda vez consecutiva optó por la individual. Por ese remate desviado de media distancia. En las dos ocas. Tigueta todos dirigidos por este señor. Buenas tardes, profe. Bienvenido. Cómo está sonando en este momento. El pitazo inicial. Caracas. Fútbol Club y Deportivo La Guaira sacan papel y lápiz. Empieza para escribir una página más en la apasionante historia del fútbol. Y en el relato. Carlos, el roquero del gol. Pasado desde el Chico Fútbol Club. Equipo de la segunda edición de Néstor Fútbol. Para estar en el filial del Caracas. Se fue Wilker Fariñez. Una lesión arrancando el año. Que sufrió Eduardo Herrera. Y de ahí la oportunidad de Cristian Flores. Lo ha hecho bien. Atención que pica Permía. Sector derecho. Tiro al centro. Permía buscando en este. Y está. La pelota larga para Sayomo. Sayomo. Una escuela. Guaira. Va a ser Miguel Navarro. El hombre que cubre la zona izquierda de la defensa del cuadro guaireño. Permía en cortito. Pasó bien Moreira. Aquí va Facundo. Moreira. Moisés Acuña. Ya no se adelantaba Juan apenas su segundo partido en condición de titular este semestre. Hay que recordar que en el semestre pasado, en el Clásico, en Caracas, aquel 1-1 adelantó el Caracas precisamente la tibia que lo afectó desde la pretemporada. Pero ya está al 100% recuperado. Y su buena actuación en la fecha anterior en Cabudare, donde entró como suplente. Y dio la asistencia al gol de Edwin Pernía. Le permite hoy. Izquierdo. El que juega por allá era Eber García. Caía Vicente Suárez en infracción. Este Facundo Moreira, el uruguayo, rapidito, entregando para Pernía. Pica Pernía. Uy, se regaló Pernía. La quiso meter de memoria. No llegaba Robert Hernández. Otra vez Navarro para despejar. Este es el negro Murillo. La tele tuya, Gol TV. Cambio completo para Linares. Apareció el zurdo. Linares. El ex portugués ahora con Sayomo. La metía cruzada. Sayomo arriba para Pernía. Upa. Saltaba Romero para despejar. Hay tiro de esquina. Le enviamos saludos porque estoy seguro que lo está viendo este partido por la televisión. Presidenciado en Puerto La Cruz. Sí. Candidato número uno a asumir el banquillo del Deportivo La Guayla. Ayer conversamos con José y Perfil Diestro. Otro de los que estuvo en ese sudamericano sub-20 fue Ever García el año pasado. Intentaba despejar por allí Ibarra. Era Navarro el lateral izquierdo. El balón se va sobre la línea final y saca el brazo Sanjarra para el crack César González. Maestrico. Cobró Maestrico. Venía a media altura. Era Suano. El primer palo que buscaba sorprender. El balón se va sobre la línea final y saca el meta para Cano. Muriel. Pelota de pierna derecha hacia arriba. Buscando la estigueta de primera a la espalda. Buscando. Uy, se metió a Pernilla. Se metió a Pernilla. Libra skin. La respuesta del arquero de La Guayla. Se dormía Giovanni Romero. Y ahí le sacaba un remate. Edwin Pernilla. Señora, sí, señores. Hay tiro libre. Ganó la falta a Pernilla. Hay tiro libre para Caracas. Llegó a la casa club de Los Chorros. Fue muy bien a San Vicente. Le ofrecieron una casa. San Vicente dice, yo estoy bien. No es muy violento, pero coloca las manos. Hay un desplazamiento. Hay un desplazamiento. Coloca las manos sobre la espalda. Y es lo que observa Argote. Luego, si es un empujón violento o no, lo cierto es que el jugador intenta sacar ventaja. Él pierde la posición con su anos. Sacar ventaja con las manos sobre la espalda. Cae su anos penal. De momento continúa la tónica habitual de esta temporada La Guayla. Ganando de visitante. Este es Robert Hernández. Rapidito entregando para el cantine Linares. Primer tiempo 1-1. La viene a buscar a Listegueta. Pica esa pelota. Buscamos a Yomo. Perunilla que no llega. Pelaza que mete el frintazo. Levanta la pierna y barra. Aquí Leonardo Flores. Rápido el rojo en su estadio. Pereira, al servicio. Vicente Suano, pelota larga. Cooperar es vital en La Guayla. Aquí va Robert Hernández. Servicio de pierna derecha por arriba. La bolita pernilla. La marca de la de Arteaga, del delantero. Sale jugando a Navarro. Le quedó corto. La presencia de Ferreira hoy como juvenil en el lateral derecho. Ha sacado también Echeverría que fue titular en el partido contra Lara. Y que venía siendo uno de los jueces. Tocó el zurdo. Amigos, para el otro zurdo que es Linares. Fueca con Sayomo. Apuntó Sayomo. Tiró al centro. Algo aprensado. Saca Peraza. Ibarra. Sayomo. Encargó Sayomo a Zócar. Y luego vino Aristegueta como el hermano mayor a Zócar. No te metas con Sayomo, muchacho. Peraza. Se replegó rápido el Deportivo de La Guayla. Leonardo Flores. Sayomo. Sayomo. Bernía. Apareció el general. Giró. Quiere encarar. Le quiere pegar. Prefirió abrir. Buena pelota. Avienta para Robert Hernández. Qué buenos movimientos de Caracas. El ataque de pelota hacia el área. Precisamente a Daniel Sayomo. Uy, atención con Ferreira. Va Ferreira. Aguantó Ferreira. Jugó con Pernía. Pernía se tiró como Wynn. Pernía que tiró el centro de pierna a zurdo. Aristegueta quería... Está muy incómodo, colorado, para pegarle. De Chile. Solucionarle un problema, un dolor de cabeza al Caracas, que era el lateral derecho. Bueno, dos problemas, dos dolores de cabeza, porque también le solucionó el tema al juvenil. Lo compraron, no salió de la cantera. Y para responder algo que quedó pendiente en la primera mitad, conversamos rápidamente con Rubén San Vicente. Y en efecto, coincidieron como jugadores él y Pedro Acosta en el marítimo. Aparte de... Pidió apoyo Robert Hernández, no hay nadie cerca. Venía Pernía. Se la mandó allá al hueco. No llegó Pernía, cortó Giovanni Romero. Le va quedando a Navarro, que sale jugando a ras de piso. Arles Flores. Uy, qué bien pasará. Y medio pasito adelantado Robert Hernández. Bien, en este caso, Jorge Urrego. Aquí Maristiqueta con Pernía. Va pasando Pernía. Primero Suano con Arles Flores. Suano otra vez. Flores, que es el volante central, Centeno. Veremos si esto se mantiene. Pareciera un 4-3-3. Sí. En el principio, así, con Eber García, Maestrico y Arteaga más arriba. Aquí va César González. Va Maestrico por el medio. Camarilla para Robert Hernández. Comentado Robert Hernández. En Caracas. Sí, la segunda del partido. Ambas para el Caracas, Hernández y Muriel. Ahora va a venir la tercera ya. Resaca esa pelota con su bíceps y brazo izquierdo, Peraza, Aristegui. Ganar hoy Caracas estaría llegando a 24 puntos poniéndose en el segundo lugar. Superando a Mini. Aristeguieta. Pelota para Pernía sobre la izquierda. Uy, que le lanzó un taconazo ahora. Le apareció hace rato que no lo hacía Sayomo. Linares. Leonardo Flores. Uy, con todo pasó Linares. Atención, esta es buena para Caracas. Levantó la cabeza, metió el centro. Linares por el medio. Viene llegando Pernía. La quiere sacar a Arles Flores. Le va quedando otra vez a Linares. Hace circular, bascula de un lado a otro. Hasta conseguir los espacios y tirar los centros con peligro. De nuevo la guaira. Y atención a este contraataque la tiene Pernía. Pelota larga para Sayomo. Y viene en manada el rojo. Aquí va Sayomo. Sayomo. Se mostró Robert. Ah, como el tricu. Y la luchó y la ganó Evergarcía. Por arriba venía buscando otra vez. A mano de la artiaga. Este es Aristeguieta para Pernía. Bien en el cruce estaba Peraza. Uy, Peraza se complicó. Y este es Arles Flores. Linares. Leonardo Flores para reventar. Y Noel San Vicente llamó ya a Néstor Canelón. Va a ser la primera variante del conjunto avileño. Van a estar en cancha. Efectivo Linares. Peinaba Pernía. Piraza. Lo de la selección mayor. Fue importante en la redacción aquella que estuvo en el primer tiempo Caracas. Sayomo. En zona de gestación junto con Robert Hernández. Enviamos saludos a la señora madre de Caracas. Cuando termine el Mundial vuelve a jugar Copa Sudamericana Caracas. Es correcto. Una larga espera le tocó a Caracas. De momento el único equipo venezolano que está... Y algún día. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.